Muy buenas noches mi gente bella de Herrera TV Show, esta noche estamos haciendo una pregunta que está dentro de un paréntesis que si tu vez te llama y te dice que si no vuelves con él se quitaría la vida, ¿qué harías? Esto lo tenemos aquí en la zona colonial ¿Tu nombre cuál es? Argelis Si yo te hago una pregunta, ¿tú me la responderías? Depende Ok, la pregunta para ti es La pregunta es, tú él te va a llamar y te va a decir que si no vuelves con él se va a matar, ¿qué tú harías? Le busco la soga No, mentira No, no sé, fuera a verlo ¿Muerto? No, porque él me está llamando Yo le voy a decir que voy a verlo para evitar eso Pero la idea está que él no se mataría si tú vuelves con él Vuelvo con él Ah, bien, ¿y por qué razones? Para que no se mate Ah, su nombre Tony Tony Yo le voy a hacer una pequeña pregunta, ¿estás dispuesto a responder? Sí Si su vez lo llama y le dice que se quitaría la vida si no vuelves con él, ¿qué harías? Es una mujer que dice eso Sí Si yo la quiero todavía, le digo que venga Si yo estoy demasiado harta de ella, mátate, le digo yo ¿Y por qué? ¿Por qué estar con una mujer que tú no la quieres o que no te quiere? ¿Para qué vale eso? No vale nada Mejor quitarse la vida o que se la quite, que me deje vivir Tu nombre Jerelin Yo te haré una pequeña pregunta, ¿estás dispuesta a responder? Sí Si tu vez te llama y te dice que si no vuelves con él se matará, ¿qué tú harías? Que se mate por azaroso ¿Y por qué? Porque un azaroso pega cuernos, todo lo malo que se lo lleve el diablo ¿Tu nombre? Jodeo Alessander Te voy a hacer una pregunta, ¿estás dispuesto a responder? Tal y cuando yo vea que la pregunta te dé acuerdo y yo te pueda contestar, ¿ok? Excelente La pregunta para ti es, si tu vez te llama y te dice que si no vuelves con él se quitaría la vida, ¿qué tú harías? Bueno, en ese caso, ¿qué yo haría? Le diré uno punto clave donde hay otra cosa más rápida para que se la quite más pronto Porque no estamos cogiendo lucha con gente, mamá El que se quiere morir, que muera y ya ¿Perdad? Perla Yo te haría una pregunta, ¿tú me responderías? Claro Si tu vez te llama y te dice que si no vuelves con él se mataría, ¿qué harías? Que se mate ¿Por qué? Porque lamentablemente cuando una persona de verdad se va a matar no lo dice, simplemente lo hace Eso se llama manipulación Exactamente, tienes todas las razones Si yo te hago una pregunta, ¿tú me responderías? Claro Si tu vez te llama y te dice que si no vuelves con ella se quitaría la vida, ¿qué harías? No, pero depende, bueno Vuelvo con ella en verdad ¿Por qué? Porque ella me trataba bacano, me trataba bacano ella y va ¿Y por qué se dejan? Con un cuerno que ella me pegó y todo ¿Y te trataba bacano? Sí Wow, qué consciente tú eres, venado feliz Un venado feliz, tú sabes ¿Tu nombre? Ashanti Yo te haré una pregunta, ¿tú me responderías? Claro ¿Tú tenías novio? Tengo Ok Si tú te llamas y te dice que para volver, si no vuelves con él se quitaría la vida, ¿qué harías? Bueno, está difícil ahí Pero bueno, se haría un hallante para que no se mate, ¿por qué dime? ¿Y por qué, por qué? Claro, porque me dolería, aunque él no fuera nada mío, fue parte de mi vida Entonces, contra, le quitaste la vida, porque yo no volvería con él, contra, le dio su niño Una célula ahí antes, para que no se mate No, claro ¿Tu nombre cuál? Ya no me vas a ir random, ya dale Si yo te hago una pequeña pregunta, ¿tú me responderías? Claro, claro Si tú te llamas y te dices, si no vuelves con ella, se quitaría la vida, ¿qué harías? Que se muera ¿Y por qué? No tiene ella, ahora mismo estoy en esto Ajá ¿Tu nombre, amor? Hola, Jeremy Díaz Qué bebé Si tú te llamas y te dices que si no vuelves con él, se quitaría la vida, ¿qué harías? Así, mi vida, no le contesto nunca más para que se la quite de verdad a ese perro azaroso ¿Tu nombre? Gleimé Si yo te hago una pregunta, ¿tú me responderías? Claro Si tú te llamas y te dices que si no vuelves con él, se mataría, ¿qué harías? Vuelvo con él ¿Y por qué? Oh, y si se mata por mí después Vuelvo con él para que él no se mate en realidad Le doy un allanto, ¿tú sabes? Lo allanto para que no se mate porque en realidad... Pero en realidad, ¿tú quieres volver con él? No Pero para que no se mate, después va a caer en mi conciencia Ok, gracias ¿Tu nombre cuál es? Mario Alejandro Germán Si yo te hago una pregunta, ¿tú me responderías? Claro Si tú te llamas y te dices que si no vuelves con ella, se quitaría la vida, ¿qué harías? Que haga lo que ella quiera, las mujeres son distracción al final Yo lo que ando es money y en cuarto Oh, y así tan tan Claro, yo soy real ¿Tu nombre cuál es? Lucifer Ok Lucifer, te voy a hacer una pequeña pregunta, ¿acepta? Si tú te llamas y te dices que si no vuelves con ella, se quitaría la vida, ¿qué harías? Se mate Celebrar ¿Por qué? No se vuelve atrás Muy bueno, muy bueno ¿Estás consciente que no? Exacto ¿Nombre? Angeli Te voy a hacer una pequeña pregunta, ¿sí? Si tú te llamas y te dices que si no vuelves con él, se quitaría la vida, ¿qué harías? Oye, no, le doy su banda, le digo que no, porque que no, así no se pueda No hay trato Ay Luna Luna, ya te haré una pregunta, ¿estás dispuesta a responder? Depende Ok, la pregunta para ti es, si tú te llamas y te dices que se quitaría la vida si no vuelves con él, ¿qué harías? La pregunta es si van a dar café ¿Y por qué? No me interesa así lo que hay allá La palabra ex Ok, ok Es un ex, o sea, ya, no me importa, cuando termino con una persona, se reciclo Ya Ya, así de simple Gracias ¿Quién es el mejor ex? Tiene una academia igual que la mía ¿Tú nombre? Sí Ay, hola Me llamo Rosa María, ¿qué es lo que? Linda nombre Pues Te voy a hacer una pregunta, ¿estás dispuesta a responder? Está heavy Ok Si tú te llamas y te dices que si no vuelves con él, se quitaría la vida, ¿qué harías? Volvería con él y después lo voto a la semana ¿Y por qué? Porque él me dijo que si volviera con él se va a matar Entonces, por lo menos prolongamos la vida, ¿no? Exactamente Sí Muchas gracias Además, eso es manipulación Exactamente Y realmente no caigo en eso, lo siento Y no lo van a realizar realmente porque utilizan lo que es un apego ansioso Y no me gusta nada de eso relacionado con algo tóxico Así que, dejémoslo ahí Me quite ¿Tu nombre, chica? Aracelys Medina Aracelys, si yo te haría una pregunta, ¿tú me responderías? Claro, te estoy para contentarte Si tú te llamas y te dices que si no vuelves con él se quitaría la vida, ¿qué harías? Bueno, lo único que me agarraría de Dios Y le digo tolerancia, vamos a hablar O sea, por apoyarlo para que no lo haga Sí, porque soy criminóloga Sé cómo cuidar a una persona que se sienta con deficiencia De autoestima bajista Cuando una gente te llama y te dice que se va a matar Tiene la autoestima muy por el suelo Entonces, yo como criminóloga Tengo la capacidad de cómo manejarlo De orientarlo De orientarlo Y darle fuerza Muchas gracias Es una pregunta fuerte Pero, sobre todo, conocimiento, fe en Dios y tolerancia Saber con quién tú estás Y cómo su historia clínica Y cómo su ambiente donde vive No, y su madurez Su madurez, porque se está hablando de la adolescencia La adolescencia piensa cosas incoherentes Pero si un hombre maduro no me lo va a decir Por eso me gustan los hombres en edad De 50 años en adelante que me gustan los hombres No quiero muchachos Gracias Mi gente bella Hemos concluido hoy con la pregunta Que si tú ves, te llamas Y le dices que si no vuelves conmigo Me quitaría la vida ¿Qué harías? Muchas gracias Relativichos Suscríbete, dale like Comparte y no olvides Activar la campanita